San Nicolás está quedando en un enfoque especial, si es para la cultura, el arte y el turismo. Como puede el gobierno aquí y el ministro de Nanta junto, ha sido más fácil para conectar turismo a nuestra cultura. San Nicolás está siendo un ejemplo vivo, con pasos aquí en la mejor forma posible. La intención para tener la oportunidad con el año es seguir promoviendo turistas en el país de San Nicolás también durante la visita en Aruba. Pero para lograr ese año, no tiene actividad para él. Aquí la cultura también tiene un rol, a través de, entre otros, museos. Hay que hacer diferentes inversiones. Por ejemplo, en el año pasado, el gobierno de la oficina de información en San Nicolás nos invirtió a invertir en el Festival Carubian, no se trae diferente material, video, etc. de San Nicolás, pero no está consciente que no está en el ministerio para el desarrollo continuar y para lo que es nuestra primera, que San Nicolás lo mira, es la capital de cultura. El gobierno está haciendo todo esfuerzo vía visión para el turismo de allá en el delante, para incluir San Nicolás más y más de atracción turística. Para lograr un mes y horas de edición, la cualidad como el ministerio para tener una destinación que está atrae el aspecto cultural, museo, monumento, para curar para tener arte, para tener música, para tener parte culinaria, para curar para tener atracción necesaria en su totalidad, más de infraestructura. Luego, como turista, ahora llegamos a nuestra isla, con un mes de visita a San Nicolás, un mes de visita a la experiencia aquí, pero casi si no, por otra monstruo que no hablo en Aruba. El visión para San Nicolás esta parte de nuestra atracción turística no está nada nuevo y la demanda de la Caba, lo cual falta de más atracción y más motivo para el visitante llegar arriba. La Caba, una buena parte de nuestros visitantes en el taller de San Nicolás, me requiere más bien después de la parte central, quizás Baby Beach o otro área, y me voy a poner en contexto también quizás con el 30% del total de visitantes en el año 2004, contando Stay Over y Cruz, imaginaba que el 30% de llegar a San Nicolás se puede apriar que el Caba de casi un millón de turistas de la área aquí. Con la realidad, en la mente de la cantidad de turistas anualmente de visitar a San Nicolás, de facto, es para atraer inversionistas para aprovechar la oportunidad aquí, de la cual turismo y cultura por forma una alianza comercial perfecta.